Lo que vamos a hacer es intentar montar una baraja distinta que tenemos ya medio hecha, que es esta de aquí, la Burn, es decir, un mazo de chispas. Vamos a ver qué cartas tenemos en el mazo, va a ser azul-rojo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué cartas tenemos en nuestra colección para terminar de montar el mazo. Tenemos algunas chispitas, como son el caso de las cuatro ráfagas siónicas, y solo dos relámpagos. Aquí es donde falla el mazo, que solamente tiene dos relámpagos. Pero bueno, entre el fork, la bola de fuego, el desintegrar, las ráfagas siónicas, los relámpagos, la torsión temporal y alguna cartita más que tengamos, vamos a intentar que esto funcione. Lo vamos a intentar complementar con alguna criatura que pueda darnos un poco de tirón. Tenemos cuatro islas, tres montañas, dos islas volcánicas, cuatro factorías de Nisla de la Cidad de Bronce y la Biblioteca de Alejandría. Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí en la colección. No vamos a llevar canteras. Vamos a intentar, digamos, generar mucho maná, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a meter los cóferes de maná en el mazo para tener mucho, mucho maná, y que el desintegrar o bola de fuego podamos hacerlos muy grandes sin matar de un solo golpe. ¡Ey! Dugrin, muy buenos días. Este juego es Shandalar, de 1997, el primer juego de Magic de ordenador. Corso, buenos días. Dugrin, buenos días. Arca, no, Arcan Cristal, buenos días también. Ayer me descargué el jueguito, pero no lo veo en español. Me sale solo en inglés. Pues búscalo en Google. Pon Shandalar, español, descarga y te saldrá. Hay muchos. Pero que es un juego de Magic, pero PvE... Sí, eso es. Es contra la... Hay versiones con las que puedes jugar contra amigos también, ¿vale? Pero la que estamos jugando aquí básicamente, o sea, la que vamos a jugar, es contra la inteligencia artificial, contra el ordenador directamente. Por cierto, ¿qué tenemos de artefactos? Un Mox Rubí, un Mox Zafiro, dos lotos, mina huyente para robar más cartas. Y por cierto, llevando tanta generación de maná, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, ocho, y tres, once, y cuatro, quince, diecisiete, veintiuno, veintidós, veintitrés. Demasiadas tierras. Podemos quitar... Podemos quitar... Podemos quitar un par de islas y un par de montañas, yo creo. Vale, lo dejamos así. Dejamos en dos islas, dos montañas. Quizás las factorías de Misra sean demasiado optimistas. Tantas, ¿no? No hacen falta tantas. Voy a quitar una o quizás dos. Voy a quitar dos factorías de Misra y vamos a meter la... La cripta de maná, también tengo mis dudas, si merece la pena la cripta de maná. La vamos a meter básicamente para poder tirar estas bolas de fuego y desintegrar, que tenemos una copia de cada, ¿eh? Baratas y eficientes. Podríamos meter un Jhin Mahamotty porque este mazo va a juntar mucho maná muy fácilmente. Llegar a seis de maná no es nada complicado y es un cinco o seis, vuela. Le pega bastante. Tenemos 32 cartas. El mazo tiene que tener un mínimo de 40 cartas. Tiene que tener un mínimo de 40 cartas. Es que nuestra burn... El mazo es una burn, ¿vale? Es un mazo de chispas. Pero llevar alguna criatura que pueda ganar tampoco me importaría. Me gustaría Serendip Efric. Tenemos un problema también que este mazo pierde muchas vidas. Pierdes vidas por la cripta de maná. Pierdes vidas por el cofre de maná. Pierdes vidas por las ráfagas siónicas. Y eso es una de las cosas que me preocupa. Pero para derrotar magos no es tan problemático. No, no vamos a meter el Jhin Mahamotty. El elemental de aire también nos podría valer. Por cinco, un 4-4 vuela. Hombre, el hechicero pródigo tendría sentido. Tendría sentido. Porque es una cosa que pega tiros, ¿no? Vamos a meter hechiceros pródigos. Venga, va. Uno, dos, tres. Tenemos tres hechiceros pródigos. Los tres hechiceros para adentro. Es un mazo de chispas. Pero bueno, tiene sentido. Y también que no quiero jugar... ¿Magia de control? Nada. No quiero jugar lo que hemos jugado en los días previos. Que hemos estado jugando. En el primer día jugamos... La primer día. A ver si lo consigo cambiar. ¿No? ¿Se ha quedado como bugueado? El primer día jugamos Monoblue Tempo. Vale, es que he cambiado un poquito el mazo. El primer día jugamos Monoblue Tempo. Con hombres voladores y todo esto. Ahí está, sí, sí, sí. Al con del Céfiro Monoblue Tempo, ¿vale? Y esto y contra hechizos. Llevamos contra hechizos como, por ejemplo, Descarga de Fuerza. Y llevamos también Boomerang y cosas así. Sí, es Monoblue Tempo, pura. Luego jugamos el mazo de artefactos. Con Juggernaut, Triskelion, Kripta, Cofre. Ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, el tercer día, vamos a jugar Burn. Vamos a jugar Burn con algunas de las cartas que hemos ido consiguiendo los días previos. Con las chispas que tenemos. Me faltan un par de relámpagos, pero bueno. Ya lo solventaremos. Ya veremos qué hacemos con eso, ¿eh? Y qué más, qué más, qué más vamos a meter entonces. La ayuda de piedras no. Magia de control tampoco. Por eso no quiero repetir cartas que ya jugamos los días previos. Ah, tengo cuatro relámpagos. Vale, vale, vale. No lo sabía, no lo sabía. Perfecto, tenemos los cuatro relámpagos. Buena noticia. Que no me acordaba de todas las cartas que hemos ido consiguiendo. Según hemos ido jugando, he ido acumulando. He ido consiguiendo copias de cartas que pueden ser buenas. Podríamos meter el trinero de rocatrasgo. No puede atacar si el jugador que defiende no controla ninguna montaña. Ah, solamente vale contra rojo. Vale, entonces cuando nos enfrentemos al mago rojo, nos... Es que es muy malo. Es que no se endereza, ¿no? Y los trasgos aeronautas... Tampoco me convencen mucho. Me falta alguna carta. Loto negro tenemos aquí los dos. 37 cartas. Todavía nos falta un poquitito para completar el mazo. Tres cartas más. Y lo tendremos. ¿Qué tres cartas tengo en mi colección? Espérate, vamos a ver. Vamos a ver si aquí en la tienda precisamente hay algo, ¿no? En esta ciudad no hay nada en particular que nos vaya a servir. Voy a bajar el volumen un poco. Yo lo tengo muy alto. Yo lo tengo muy alto y en la cabeza me está retumbando. Vale, nos faltan tres cartas en el mazo. Tres cartas que yo creo que podrían ser tres criaturas. Mira, la artillería orca lo primero es que cuesta doble rojo y hemos dejado el mazo con muy poquitas fuentes rojas. No me quiero arriesgar a meter una carta de coste doble rojo aunque sea buena. Esta es buena para este mazo aunque te haga tres daños a ti merece la pena. Menos aún bola de gallos que es triple rojo claro, lógicamente. Y... Dodgron gracias por ese follow. El choque de mana el oponente objetivo y tú tiráis cada uno una moneda al aire. El choque de mana le hace un punto de daño a cualquier jugador que saque cruz. El proceso se repite hasta que ambos jugadores sacan cara a la vez. ¿Esto puede valer? Lo vamos a probar. Probemos el choque de mana. Vamos a ver que... A ver si es divertido. A ver si hace algo. Vamos a meter el Jin Mahamoti. No tiene ni pies ni cabeza en este mazo pero bueno, podemos tener seis de mana el primer turno. Venga, y el elemental aire también. Venga, llevemos dos criaturas. Es que para llegar a 40 cartas. Ahí está nuestra Born. Venga, perfecto. Vamos a guardar la partida. Ahí estamos. Mañana es de julio. Y vamos a intentar saltar. Uy, no me dejan atacar. Bueno, bueno, Rasca80, muy buenos días y muchísimas gracias por esa sub de nivelazo 1 además. Y no me lo puedo creer que van ya 31 meses. Son ya casi camino de los 3 años. Muchísimas gracias, Rasca. Muy buenos días, bienvenido. Que sigamos así mucho tiempo. Y nada, a disfrutar del directo un montón. Estamos jugando Shandalar. Me he montado un mazo Burn, azul rojo en Shandalar. Y vamos a ver si conseguimos ganar partidas. Nos estamos jugando en la Biblioteca de Alejandría contra una grieta. Es así, nuestra mano es que da miedo, si os fijáis. ¿Qué tenemos por aquí? Minaullante, cripta de maná. Vale, yo creo que podemos liarla. Podemos liarla. Vamos a hacer cripta de maná. Tenemos 15 vidas, el rival tiene 12. Black Lotus. Con los 2 de maná de la cripta, Minaullante. Qué locura de salir. ¿Habéis visto? Qué locura de salida. Y la tierra que vamos a jugar no va a ser, yo creo, Bomba Mental, sino que lo que vamos a hacer es la factoría de Misra para poder empezar a atacar ya el turno siguiente, ¿no? Con la factoría de Misra. Y la Bomba Mental, bueno, podríamos jugar con el Loto Negro. La Bomba Mental, que es una carta murera, hace 3 puntos de daño a cada jugador. Cada jugador puede elegir hasta 3 cartas de su mano y descartarse de ellas para prevenir tantos puntos de daño que le haga la Bomba Mental como cartas de las que se descarta. Me acabo de dar cuenta que la Bomba Mental no es muy buena combinada con Minaullante. Y el rival se descarta de una lluvia de piedras porque como ha robado carta extra con la Minaullante... Vale, esperemos que esto no nos haga muchos daños. Vale, primer turno no nos ha hecho daños, ya son buenas noticias. Vale, esto ya está. O sea, esto ya está porque tenemos el choque de Mana, un poco peligroso, el Relámpago, la Bomba Mental, pero más que el rival siempre se ha podido descartar 3 cartas. Claro, la Bomba Mental no es buena combinada con el Loto. Vale, yo creo que como decía antes, vamos a atacar simplemente. La convertimos en un 2-2. Espero que no le caiga un Relámpago. Podría ocurrir que le caiga un Relámpago. Vale, buenas noticias. No le ha caído un Relámpago en el primer intento. Y no voy a sacar Mana del Black Lotus de momento. Segunda montaña por parte del rival. Orcos, Zarpa, Fierro, los Míticos, los cuales no voy a matar. Vamos a dejar que... 3 daños acabamos de recibir. Vale, fijaos lo que tenemos. Cidad de bronce que ya no quiero porque ya tengo tierras suficientes. Ahí está. Los Orcos Zarpa Fierro no me pueden bloquear. No pueden bloquear a criaturas de fuerza 2 o más. Pero yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es sacar 3 manas rojos del Black Lotus. ¿Vale? Ponen sus manas rojos tirarle un Relámpago a la cara al rival. Tirar el choque de mana a ver qué pasa. A ver cuánto daño nos hace a nosotros o al rival. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Han salido dos caras a la primera? ¿Ha hecho 0 daños el choque de mana? ¿En serio? Creo que han salido dos caras a la primera. Vale. Entonces tenemos un mana rojo en el pool. ¿Vale? Tenemos no hemos jugado sí, sí, hemos jugado tierra de turno. Tenemos la bomba mental que creo que no la voy a utilizar porque el rival se descartaría de 3 cartas. Sencillamente no haríamos nada. Entonces, con la cripta de mana que son 2 manas sin coloros y este mana azul que tenemos aquí hago la torsión temporal. Con lo cual robamos 7 cartas frescas. El rival también, pero ya tenía 7 cartas en mano. Fijaos lo que tenemos. Tenemos hechicero pródigo, desintegrar, choque de mana. Entonces yo creo que con el mana rojo que tenemos en el pool todavía le voy a tirar otro relámpago a la cara. Ahí está. ¿Vale? Y con el mana rojo que tenemos en la isla volcánica activamos la factoría de Misa. Hay que hacerlo todo con mucho cuidado y poquito a poco porque la lías, se te pasan las prioridades o cosas del estilo. Con lo cual dejamos al rival ya a 2 de vida. A nosotros nos quedan 12 y tenemos un desintegrar en mano para tirárselo a la cara y ganar la partida. Así que aunque recibamos ahora 3 daños de la cripta es partida ganada, ¿no? Ey, Herfox. Buenos días. Vale, vale. Y un troll de los juncos. Por 3, es un 2-2-2, gana más uno, más uno, si controlas un pantano. Es una muy buena carta para esa época. Por 3, es un 3-3, básicamente. ¿Vale? Este mazo que estamos jugando no es muy bueno contra el color rojo, pero da igual. Vale, Volcanic Island por nuestra parte y vamos simplemente a matar a nuestro rival. Pues por ejemplo, sacando dos manas de aquí y la tierra que vamos a jugar de turno. Ah, no, ya hemos jugado tierra de turno. Y desintegrar con todo el maná posible si me deja el juego. Se ha quedado muy bugueado. ¿Veo? ¿Veo en el cofre de maná? Se ha quedado muy bugueado. Vale, se nos ha quedado un poco bugueado y no sé si es un tirón de estos que a veces pega raros. A ver si me deja tirar la carta. Ahora, ahora ya por fin sí me dejó. Vale, entonces, con maná rojo, los dos manas que tenemos por aquí en el pool, es de cuatro, ¿vale? A su cara y ganamos la partida. Ahí está. Vale, ¿qué queremos? ¿Todas estas cartas o la pista? Ya no queremos más pistas porque esta, quiero terminar ya esta partida, entonces vamos a quedarnos con las cartas, me da igual, son cartas caras, el abogado demoníaco y el pacto siniestro creo que valen bastante dinero incluso la grieta también, así que las podemos vender en las tiendas. Y consigues oro extra, ¿vale? Genial, pues muchas gracias. Vamos a por el mago negro que es a lo que habíamos venido aquí. Vamos a por ello. Vamos a ver si el mazo funciona. Vamos a ver si el mazo funciona porque ayer jugando el mazo de artefactos dos veces nos pasó que nos derrotó el mago negro y no pudimos... Además nos derrotó el mago negro porque empezaba con un espectro hipnótico en juego. También por eso me he querido montar un mazo burn que tenga cuatro relámpagos para poder matar su espectro hipnótico en el primer turno. Pepe pinceles, gracias por el follow. Vale, ya no podemos seguir avanzando sin coger unos dados o sin algo parecido. Voy a coger estos dados de aquí que son los que más nos permiten avanzar, o sea, ver más parte del mapa. Cofre de mana, vale, la siguiente partida empezamos con un cofre de mana en mesa. También la cuestión es encontrar dónde está el mago negro que suele estar en algún fin... Mira, es ese de ahí. O sea, ya sabemos dónde está. Ya podemos ir a por él. Voy a ver si puedo responder esto bien. ¿Cuál de estos hechizos tiene una resistencia de dos? Moradores de las tinieblas. Me suena que sí. Dragón feérico, halcón del céfiro, gigante de las colinas, turba. Uy, pues no estoy nada seguro. Yo creo que es Moradores de las tinieblas. ¡Toma! Podemos llegar hasta el fondo y ver este hueco de aquí también. Vale, entonces, tenemos un cofre de mana en el pool. ¡Uy, dinerito! 210 pezas de oro. Genial. Y, Dodgron, muchísimas gracias por esa suba a través de Disprime. Salve un tonazo. Bueno, espero que disfrutes un montón del directo. Buenas, Pepe Pinceles, bienvenido también. Llevo mucho tiempo queriendo jugar este juego. Es el mejor juego de la historia. Vale, ¿qué hacemos? Podemos seguir cogiendo dados a riesgo de perder ese cofre de mana. Pero empezar con un cofre de mana en mesa ya es bastante bueno, ¿no? Y, Willy Destructor, gracias por el follow, bienvenido también. Venga va, yo creo que simplemente con este cofre de mana nos podemos enfrentar al caballero este que tenemos aquí y luego cogemos el resto de dados que hay por aquí, que hay un montón, para enfrentarnos ya al mago negro final, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vale, el rival empieza con unas hormigas carroñeras en mesa. Salimos nosotros. ¿Qué tenemos? Un cofre de mana en mesa directamente y tenemos otro cofre, otra cripta y un elemental de aire. Eso significa ah, nos falta un mana azul para poder jugar el elemental de aire que cuesta doble azul. Y la mana no es buena. Juego isla, jugamos la cripta, ¿no? Jugamos el cofre de mana con la isla. Vale. Y tenemos 6 de mana. Él tiene 16 vidas, lo digo porque en cuanto tengamos un mana rojo, desintegrar, réplica, relámpago y lo mismo ganamos, le quitamos las 16 vidas de golpe. Él nos va a curtir bastante con estas hormigas carroñeras. Muchas gracias, Dozgrom. Es mucho mejor el Sandrat que el Magick Arena, por supuesto. Vale, aquí recibimos un daño. Vale. No hemos robado bien ese choque de mana no nos sirve. La verdad es que el comienzo es un poco preocupante. Es un poco preocupante. Ritual, tierra, pestilencia. ¡Guau! Vale, esa pestilencia no es muy buena. Ahora mismo, todavía. Vale, Black Lotus, Black Lotus y empezamos a hablar. Ahora ya sí. Tenemos Black Lotus, por tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar el Elemental del Aire. El problema es que el Elemental del Aire jugando contra un mazo negro, como es el caso del rival, le puede caer un terror y quedarse en nada. Ese... Entonces, entonces, quedándole 16 vidas, fijaos, tenemos 3, 6, 9, 10 y 2, 12 de maná. Tenemos hasta 12 de maná si queremos. Podemos hacer un desintegrar de... ¡Ah! Y copiarlo con el... Entonces, necesitamos 3 rojos, nada más. Podemos copiarlo con la réplica, con el doble rojo de la réplica. Entonces, podemos hacer un desintegrar de 7 o de 8. De 8. ¿Nos llegaría? Con 11 de maná. Si no me equivoco, nos llega ya. Además, tenemos también el relámpago. Entonces, al siguiente turno, si no, hago la cripta de maná. Vale, ahí está. Saco 3 manás rojos. Yo creo que ganamos este turno. Triple rojo. Ahí está. Triple rojo que necesitamos para hacer primero el desintegrar. ¿Vale? Ya se ha gastado el maná rojo. ¿Vale? Y ahora giramos X y giramos en 3, 6, 8, 8, como hemos dicho, suficiente. Pero venga, 9 para estar seguros. Y nos sobran dos manás rojos para hacer la réplica. Hacemos objetivo a él. Ahora nos da la prioridad para tirar la réplica. Hacemos objetivo a él otra vez. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Doble desintegrar de un millón de daño. Vaya, qué maravilloso es. Qué maravilloso es. Me acabo de dar cuenta de que aquí había un pasillo... Vale, no habríamos podido pasar, ¿vale? Para enfrentarnos directamente al mago negro, pero no, no habríamos podido pasar. Menos mal. Y completa para el follow. Empezamos con un Black Lotus en mesa. ¿Os parece suficiente empezar con un Black Lotus? Yo creo que sí, ¿no? Este juego es mucho mejor que Magic Arena, sin duda. Yo creo que me puedo enfrentar al mago negro con un Black Lotus en mesa para empezar, ¿no? En el mazo apenas tenemos permanentes. Tenemos el Jin Mahamotty, Minou Yante y el Mental de Aire y ya está, ¿no? Entonces, y bueno, los artefactos quedan maná, básicamente. Me conformo. Garrapata, buenos días. Bienvenido. Sí, vamos a por la venganza. Tiene un espectro hipnótico, ¿veis? Es que empieza con un espectro hipnótico en mesa el rival. Entonces, necesito salir con un relámpago en mano para poder matarle ese espectro hipnótico. Mira, ya lo tenemos. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que la partida está ganada. Tenemos Biblioteca de Alejandría, Hechicero Pródigo, tenemos varias formas. Esto hay que matarlo, ¿vale? Eso no hay mucha historia. Entonces, la Biblioteca de Alejandría creo que va a quedar para un futuro. Ahora mismo la vamos a poder aprovechar. Y muchas gracias. ¿Cómo has hecho para que el Shandalar vaya bien en un ordenador moderno? Hay muchas versiones actualizadas del Shandalar. Póntelo, búscalo por ahí por Google. Pon Download Shandalar, ¿vale? Y te van a salir diferentes descargas que funcionan en Windows 10. Hay una que se llama Manalink 3.0. Manalink 3.0 que es la más actualizada, ¿no? Hey, Cleo, que es muy buenos días. Bienvenido. Vale, entonces, aquí estoy pensando. Creo que vamos a tener que olvidarnos de la Ibrario de Alexandria, es decir, de robar con ella. Porque si robo con... Nada, tenemos que matar ese espectro hipnótico. O sea, no hay mucha más vuelta de hoja que podamos dar, ¿no? Es lo que iba a jugar el Mox. Mox Rubí, por cierto, Mox Rojo. Con este Mox Rojo nos cargamos el espectro hipnótico. Es que si no, nos gana, ¿vale? Y no puedes venir a este castillo con un mazo blanco porque hay abatimiento de mesa de primeras y te van a destruir, ¿no? Y luego tenemos Cofre de Maná, Biblioteca de Alejandría, City of Brass, Cripta de Maná. Vale, ¿qué hacemos? Tenemos 15 vidas y él tiene 25. Entonces, podríamos jugar Hechicero Pródigo de primer turno con el Black Lotus, pero no sé yo si es tan buena idea. Entonces, estoy pensando qué hacer, ¿eh? Podría ser, voy a jugar la Biblioteca de Alejandría por lo que pueda pasar en un futuro próximo y con la Biblioteca de Alejandría voy a jugar el Cofre de Maná, yo creo. Y metemos a Hechicero Pródigo, o sea, el Otone Black Lotus a Hechicero Pródigo es una jugada lógica, es una jugada inteligente. No estoy del todo seguro. La cripta no la vamos a jugar porque nos necesitamos y puede ser que robemos el Ancesto al Recall, lleguemos a 7 cartas en mano otra vez y podemos empezar a robar con la Biblioteca de Alejandría. Voy a quedarme el Hechicero Pródigo en mano y la cripta de maná por no gastar el Black Lotus. También podemos robar el Jhin Mahamotty o algo así, ¿vale? Entonces, de momento, voy a seguir jugando el Cofre de Maná o que pase lo que pasó en la partida anterior, también que robamos un Desintegral y le hacemos 20 de daño. Voy a jugar la City of Brass y yo creo que llegados a este punto voy a jugar el Hechicero Pródigo. Espero no arrepentirme de jugar el Hechicero Pródigo. Por cierto, no quiero perder vidas. No me voy a esperar un turno más. Nos vamos a esperar un turno más porque si robamos tierra podemos jugarlo sin sacrificar el Black Lotus. ¡Ey, Pompleta! No te había visto. Muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Se le hace muchísimo el apoyo. Muy buenos días, bienvenidas. Espero que disfrutes un montón del directo y que lo pasemos súper bien aquí todos juntos. Vale, ahora ya sí. O sea, con doble Hechicero Pródigo en mano yo creo que ya sí me voy a lanzar. Venga, va. Triple azul del Black Lotus. Vale, entonces vamos a jugar con ese triple azul. Un Hechicero Pródigo pagando un mana azul y el otro del mana rojo de aquí y el otro del mana en cloro de la Biblioteca de Alejandría y ahora segundo Hechicero Pródigo con los con el mana que me quedaba de la City of Brass ¿vale? De la Ciudad de Bronce y ahora ya sí o sea, con doble Hechicero Pródigo ya sí que me animo a ello. Gracias a ti Pompleta gracias a ti Pompleta por la sub y por el apoyo y por estar ahí viendo los directos siempre. A veces un montonazo. Mazmorra a nuestra a uno de los Hechicero Pródigos aparta la criatura del juego básicamente la exilia digamos sería el texto que pondría hoy en día. Los encantamientos y o contadores permanecen en la criatura es como sacarla de fase ¿vale? No es exiliarla sino que es como sacarla de fase. Bomba mental a mí me haría tres daños y al rival le obligaría a descartar cartas. No sé qué hará el no sé qué hará el rival si le tiro una bomba mental a la cara. me hago un daño venga vamos a probar a ver qué pasa a ver si se descarta tres cartas voy a perder una vida y descartar la carta porque bueno no nada he perdido las tres vidas él no tiene nada en mesa estoy tranquilo a ver ¿el qué hace? él ha perdido tres vidas no se ha descartado ninguna carta ¿vale? genial como vamos muy por delante ahora mismo en la partida no me da mucho miedo venga va pues van los hechiceros pródigos a ganar esta partida ¿eh? ráfaga psiónica ¿vale? perfecto pues nada aguantamos a ver si llegamos a siete cartas otra vez ¿no? fuego fatuo vale es un 0-1 no hace nada yo te voy haciendo un daño por turno vale ya tenemos tres y cuatro siete daños en mano no tenemos que hacer nada simplemente ir pasando los turnos si le mete algún encantamiento al fuego fatuo en respuesta se lo podemos matar con el tercer pródigo vale un tetrabo ya son palabras mayores cuando entra en juego entra en juego con tres contadores más uno más uno o sea que es un 4-4 y en su mantenimiento puede poner o quitar esos contadores y convertirlos en unos unos voladores ¿no? es un bicho peligroso muy peligroso y que nos convendría matar posiblemente con la ráfaga psiónica ¿eh? antes de que se nos vaya de las manos es un 4-4 además vuela ahora mismo podríamos nos costaría una vida digamos nos costaría tres vidas matarlo con la ráfaga psiónica dos de la ráfaga psiónica y otra de la ciudad de bronce espérate espérate no lo vamos a hacer vamos a ver que robamos primero elemental de aire no tenemos doble azul no podemos hacerlo vamos entonces a matarlo ráfaga psiónica con maná azul de la citiopras maná en color de la biblioteca de Alejandría maná rojo del moxubi a esta cosa hay que matarlo porque es que si no nos ganará la partida nos quedamos solo con 7 pero también es cierto que el rival no tiene no nos está metiendo presión de momento vale juego otra tierra más a él le quedan cuatro cartas en mano xadilla hemos perdido es un 6-6 vuela es tan grande como pantanos controle jinn mahamotti que no podemos jugar porque no tenemos doble azul y acabamos de perder la partida otra vez dios esto es horrible hemos perdido porque nos deja porque juega a pantano y nos mata es que es la tercera o la cuarta vez que nos enfrentamos a este rival con uno de vida no podemos ganar y era un vampiro de senjir no no me lo puedo creer bola de fuego bola de fuego que nos sirve para matar nos podría servir pero ya no con uno de vida nos habría servido el turno anterior tenemos 3 6 7 8 9 y 2 11 de maná podríamos hacer 9 de daño y 3 12 y 1 13 lo dejamos a 4 al rival nos ha faltado un turno es increíble o sea es la tercera o la cuarta vez que este mago negro nos acaba ganando ¿quieres abandonar? sí me rindo ah no quería salirme del todo no me quería salir del todo quería recargar recargar la partida parece que es imposible que ganemos con con este mazo o sea ninguno de los 3 mazos que tenemos ni el mazo de artefactos ni la monoblue tempo ni ni el mazo burn nos han servido nunca para ganar este emparejamiento ni una sola vez lo vamos a volver a intentar lo vamos a volver a intentar es que ese demonio me quiere me persigue venga ya no está vamos a volver a intentar pepe pinceles muy buenas la verdad es que si pones sandalard download en google el juego te va a aparecer para descargarlo rápidamente ¿no? versiones actualizadas ¿no? sobre todo para que funcionen en windows 10 te voy a dejar el enlace que yo he utilizado para descarga o uno de ellos o el que he visto que funciona bastante bien este de aquí que está en inglés pero es el mejor de todos y y luego hay otros por ahí también eh que he querido entrar y hay otros por ahí que están en español como el que estoy jugando pero son menos completos ¿no? vamos a volver a intentarlo una vez más me parece increíble lo que nos va a costar derrotar al mago negro que es el yo que sé el cuarto intento o algo por el estilo ya si ponéis por ahí en google download sandalar español lo vais a encontrar también lo que pasa es que las versiones estas actualizadas las versiones actualizadas a día de hoy no están en español ese es el problema que tiene tres de vida extras ¿vale? vale vamos a intentar avanzar todo lo que podamos sin enfrentarnos a ningún enemigo ¿de acuerdo? aquí se acabó se acabó el pasillo tenemos que ir cogiendo algún dado quizás vamos a ver si podemos resolver la pregunta que nos hacen a ver si derrotamos a ese enemigo vale ¿cuál de estos hechizos tiene la habilidad de arrollar? alivabano dragón simbano tampoco la turba no me acuerdo dragón de nalazni tampoco bueno pues o la turba que no recuerdo qué carta era o el dragón de nalazni que no recuerdo cómo era voy a decir turba pero no estoy nada seguro uff uff no tenía no estaba yo con no estaba muy seguro vale a ver hasta dónde podemos seguir avanzando retro manfred gracias por ese follow pues nada no podemos seguir avanzando si cogemos esos dados sí o si cogemos estos voy a coger estos dados porque el mago final podría ah no si cogemos estos dados revelamos todo este pasillo inmenso tenemos 21 vidas ah mira vamos a coger esos dados también vale empezamos con un mox zafiro en mesa no es mucha cosa pero algo es algo cogemos el oro y nos tenemos que enfrentar posiblemente algún enemigo este de aquí nos desvela este pasillo donde podría estar el mago negro así que como tenemos o podemos enfrentarnos a este que nos revela todo este pasillo y este pasillo que es mucho pasillo creo que voy a optar por enfrentarme a ese enemigo de ahí de la derecha del todo arriba porque nos revela demasiada información ganarle y el otro nos revela muy poca información este cachito de pasillo puede estar ahí el mago negro pero nada me lo garantizo tampoco puede estar aquí puede estar ahí no sé así que vamos a por él venga va ¿tenemos mano? espérate no tenemos no 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 tenemos tierras por eso nos preguntaba así que robamos de nuevo robas 7 cartas no te quitan cartas de la mano y nada por el estilo el rival empieza con unas hormigas carroñeras en mesa nosotros empezamos con 0 cartas en mano según esto está bugueado espero y la librario falexandría vale y no juego nada más porque con la biblioteca de alejandría ya vamos a empezar a robar cartas extras todos los turnos a partir del siguiente asumiremos un poquito de daño de las hormigas carroñeras si nos hace un daño dos daños o cero daños nosotros encantados vale tiene ya 2 criaturas en mesa me preocupa un poquitito 7 cartas en mano a robar se ha dicho la biblioteca de alejandría es una de las mejores cartas de la historia de este juego vale isla volcánica yo creo fijaos con el hechicero pródigo como vamos a a humillar a este rival podríamos jugar el cofre de maná este turno con el mox zafiro yo creo que lo vamos a hacer vale y espérate ¿por qué podemos jugar el hechicero pródigo? ah que tengo claro tengo aquí maná suficiente para jugar el hechicero pródigo y el hechicero pródigo puede matar los murciélagos vampiro las hormigas carroñeras etcétera etcétera tenemos 21 vidas así que posiblemente sea una jugada medianamente inteligente además jugar otro cofre de maná vamos a hacerlo y con el maná que nos sobra pues otro cofre de maná perfecto y Miller Time muchas gracias por ese follow mira el rival también juega cofre de maná ataca con las dos criaturas y no las hincha o sea que ataca ah sí sí al final hincha las hormigas carroñeras de 3 con el cofre de maná vale no es el fin del mundo porque van a ser 0-1 las dos criaturas claro temprano ¿verdad? entonces nosotros a partir de aquí ya sé que ya no tengo 7 cartas en mano que me he vaciado la mano pero bueno es lo que hay que le vamos a hacer vamos a jugar la factoría de Misa el Black Lotus vale por si acaso y ya con el hechicero pródigo vamos a matar las hormigas carroñeras que son lo que potencialmente más daño nos pueden hacer ¿no? y con el Rámpago y la Ráfaga Sionica tenemos 7 de daño podríamos matar los Murciélagos pero los Murciélagos no son muy peligrosos voy a dejar por aquí la factoría de Misa porque la vamos a convertir en criatura para atacar lo antes posible y el rival pierde daños también con el cofre de mana a ver de cuánto pega los Murciélagos como mucho pegan de 2 y tiene que gastar mucho mana para que el Hanbase ni siquiera los ha hinchado drenar vida al hechicero pródigo nos fastidia mucho porque él gana vida vale esto ya son palabras mayores Jim Mahamot ¿cómo lo vamos a hacer? yo creo que lo más inteligente con triple azul del Black Lotus el mana azul del Mox Zafiro y lo jugamos con 2 manas de aquí ¿vale? 2 manas del pool que teníamos y 2 manas más de por aquí ¿vale? ahí está nuestro Jim Mahamot que espero que no me mate vale y ahora activamos con el mana que nos sobra da igual el color en la factoría de Mirna para empezar a atacar ahí está lo estoy haciendo todo con mucho cuidado como veis el tema de las prioridades del maná y todo eso porque muchas veces el juego te deja mana en el pool sobrante y te haces daño y cosas de ese estilo ¿no? lo estoy haciendo con mucho cuidado es posible que le caiga un terror justo es que le iba a decir a este Jim Mahamot es lo malo de los mazos negros que llevan 4 terrors seguramente vale tenemos 3 y 6 y 4 10 daños en mano así que media partida en el bolsillo ya he hecho vale sacamos mana activamos de nuevo la factoría de Mirna por cierto la factoría de Mirna al convertirse en criatura es un artefacto así que con un terror no podría matar y yo creo que ya hemos ganado o sea es decir le quedan 8 de vida por culpa del cofre de mana a nosotros nos quedan 14 ya no nos morimos y al final del turno relámpago a tu cara podríamos hacer la ráfaga siónica también ráfaga siónica a tu cara vale mantenimiento antes de robar antes del daño de esas cosas eh como que pierdo una vida ah si si claro no me acuerdo de semana sobrante de haberlo gastado en activar la la factoría de Mirna así que nada victoria fácil y revelamos toda esta parte inmensa del mapa que hay aquí un cofre que no me o sea si es oro me da igual ese oro y no había nada no había nada pero bueno ha merecido la pena echarle un ojillo a lo que había por aquí vale volvemos vamos a coger los dados que hay por ahí y el problema sabemos que el mago negro empieza con un espectro hipnótico en mesa de primeras entonces tenemos que empezar nosotros con un relámpago para poder matarlo vale una vida extra para el siguiente enfrentamiento sabemos que el mago negro va a estar aquí finalmente no hay muchos más dados voy a recoger estos dados a ver que es lo que nos dan para intentar garantizar la victoria o no mira lo que va a hacer es lo siguiente va a enfrentar a este enemigo con lo que tenemos porque le vamos a ganar fácilmente y estos dados quizás esconden algo bueno para potenciarnos pues la edición esa de Magic del Señor de los Anillos no me interesa mucho no creo que vaya a jugar no creo que vaya a jugar nada de esa colección como las cartas no son legales en estándard pues no me interesa demasiado espérate empezamos con Biblioteca de Alejandría en lugar de la Isla Volcanic vale para empezar a robar cartas como hicimos en la partida anterior bueno Smilier Time ¿has abandonado a Marvel Snap? he hecho de menos vídeos de mazos por Youtube yo sigo jugando pero a nivel personal nada más ya no subo vídeos de ello porque bueno no tengo tiempo de jugar a todo se me acumula se me acumula el trabajo y Pine Pine o Pine gracias por ese foro bienvenido sombra del submundo por 2 es un 1-1 prisa y puedo volver del cementero al juego ¿no? me preocupa un poquillo porque bueno solamente he pegado en un 1-1 así que puedo estar de momento tranquilo tenemos 7 cartas en mano entonces yo creo que vamos a intentar tirarle todo a la cara al rival ya de primeras relámpago a su cara ¿vale? vale vale es que estaba diciendo ¿por qué no le han bajado las vidas? y es que el daño estaba en la pila esperando a resolverse voy a quitar esto del mantenimiento que no hace falta a ver que robamos vale cofre de mana mina aullante biblioteca de Alejandría espero robar tierra no hemos robado tierra tenemos un problema y es que no hemos robado tierra pues nada cofre de mana tenemos 15 vidas yo no sé si hacemos más daño nosotros a él o él a nosotros lo digo por girar esto y hacer la mina aullante vamos a hacer la mina aullante venga aquí hemos venido a jugar me hago un daño más los daños si nos haga esto pero yo creo que la partida la vamos a ganar tenemos red de almas gana una vida solo cuando se juega no cuando una criatura deja el cementerio para volver al juego caballero negro vale robamos millones de cartas por turno isla como carta de turno tenemos 7 cartas en mano podría robar con la biblioteca de Alejandría pero creo que ya uff deberíamos empezar a plantearnos a tirarle toda la cara pero pensad que recibimos 3 4 daños cada turno nos quedan 12 vidas y las razas y únicas se hacen otros 2 de daño no sé si matarle el caballero negro yo creo que lo más inteligente es matarle el caballero negro ahora mismo con el desintegral o con la bola de fuego y recibir mucho menos daño yo creo que sí vale prefiero recibir un daño únicamente de la sombra del submundo juega otra sombra del submundo o sea que ya hay 2 la bola de fuego puede matar las 2 sombras del submundo bueno, otro otro caballero negro como no robamos algo bueno lo mismo no ganamos esta partida montaña cofre de mana por aquí con ese mana rojo vale no he robado con la biblioteca de Alejandría porque realmente tampoco lo necesito demasiado le quedan 15 de vida tenemos 2 o sea, tenemos 4 y 4, 8 y 4, 12 de daño en mano tenemos 12 de daño lo que pasa es que recibimos 6 6 y 4, 10 perdemos, eh podemos forzar el empate no sé qué ocurre si empatas en este en Sándalar no recuerdo no recuerdo qué ocurría si empatas también podemos hacer la torsión temporal y robar 7 cartas nuevas ahora mismo podríamos hacerlo y ver si nos sale Black Lotus y cosas o con la bola de fuego matarle las 3 criaturas que tiene en mesa vale porque con la bola de fuego puedes hacer varios objetivos podemos hacer hasta 3 objetivos estamos pagando 3 manas extras y 4, 7 y tenemos 3 y 3, 6 nos faltaría un maná para con la bola de fuego matarlo todo entonces voy a hacer bola de fuego ¿de acuerdo? objetivos 2 bien, 2 objetivos cantidad de X con maná genérico para el hechizo serían necesitamos 3 daños a ver si funciona esto es que a lo mejor a lo mejor la lío puedo cancelar cuando quiera si pagamos 4 no, pero con 4 no me llega uff, que complicado de jugar la bola de fuego en este juego entonces quiero hacer 2 objetivos ¿de acuerdo? y necesitaríamos entonces hacer 2 y 1 3 de daño más el cambio 4 y 1 5 son 5 de maná en total no estoy seguro si lo estoy pagando bien creo que no ganamos creo que le hemos liado voy a hacer la torsión temporal robamos 7 cartas frescas y va a decir a ver si salen black lotus vale, ahí tenemos un pequeño black lotus perfecto y ¿qué tenemos? relámpago ráfaga siónica desintegrar bola de fuego vale, entonces tendríamos 3 y 3 6 y 4 10 de maná en total relámpago ráfaga siónica esos son 4 de maná y desintegrar serían 4 y 3 7 podría valernos y la cripta de maná para el siguiente turno también entonces vamos a dejar que nos ataquen todos los bichos y el siguiente turno intentamos ganar de un solo golpe pensad que robamos 2 cartas bien, vamos a hacer eso sí me gustaría poder yo qué sé haber jugado tierra este turno habría estado genial que no lo hemos hecho vale, nos quedamos con 5 vidas pero es suficiente para que nosotros podamos ganar todavía vale vamos a ir robamos 2 cartas sitio Brash que nos hace un daño o sea, no es bueno cripta de maná que nos da otros 2 manás adicionales perfecto vale, entonces saquemos todo el maná que podamos excepto de la sitio Brash que nos quedan 4 de vida y las ráfagas iónicas nos hacen daño creo que llegamos yo creo que llegamos podemos hacer cuánto maná tenemos tenemos un millón de daños vale con 3 de maná vale 2 incolores de aquí 3 incolores de aquí 3 rojos de aquí o venga 3 azules da igual 3 rojos de ahí rojo azul azul vale entonces empezamos ráfagas iónica a tu cara relámpago a tu cara vale le quedan 8 de vida tenemos 1 y 3 4 y 3 7 de maná no llegamos podemos hacer las 2 ráfagas iónicas él moriría y nosotros también nos falta ah no y la abriotera de alejandría no la hemos girado para obtener maná cuidado tenemos 1 y 3 4 hay maná de la citio brass vale 1 y 4 5 y 4 9 desintegrar de 8 a tu cara si es que soy buenísimo estaba todo calculado o sea no sé cómo hemos ganado esa partida pero hemos milimetrado cada punto de daño que estábamos haciendo vale vamos a enfrentarnos al mago negro final a ver si lo conseguimos y el problema no empezamos con nada más que con 3 vidas extras pero él sí empieza en mesa con un espectro hipnótico cuarta o quinta vez que nos enfrentamos al mago negro y nos ha ganado todas las veces está claro que este mazo no es bueno contra vale empezamos con un relámpago perfecto vale entonces tenemos que hacer no tenemos maná rojo maná black lotus cofre de maná vale problema tendríamos 6 de maná podríamos jugar el jinn mahamoth vale con 6 de maná pero él puede hacer terror a nuestro jinn mahamoth y matárnoslo y empezar a matarnos con el espectro hipnótico entonces la cuestión es que no podemos hacer eso tenemos que matar ese espectro hipnótico y para matarlo tenemos que gastar el black lotus para sacar maná rojo que dure la vida no hay otra opción no hay otra opción eric si lee muy buenas que tal bienvenido este es el chandalar de 1997 el mejor juego de magic de la historia sin duda alguna que hacemos nos la jugamos al jinn mahamoth pero si él nos mata al jinn mahamoth perdemos venga va sacaremos 3 manás rojos del black lotus es penoso hacerlo eh y además el cofre de maná queda girado y nos empieza a hacer daño todos los turnos es terrible la jugada me la voy a jugar jinn mahamoth la razón bloquea su espectro hipnótico y además mox solrin vale y no ataca y otro black lotus vale hemos tenido suerte hemos tenido suerte vale porque con este segundo black lotus lo que vamos a hacer es tirarle el relámpago al espectro hipnótico nos lo quitamos ya del medio es tristísimo tener que gastar un black lotus para poder tirar un relámpago pero la vida es así vale y nos sobran dos manás y uno o tres que podríamos utilizar para la ráfaga siónica para tirársela a la cara pero creo que es más inteligente guardar la ráfaga siónica o la bola de fuego por si juega un vampiro de senji o algo por el estilo ¿verdad? tengo mis dudas de si jugar la ráfaga siónica o no jugarla porque a esto le va a caer un terror muy rápidamente mira va me la juego ¿por qué? porque nosotros podemos acabar robando el la distorsión temporal iba a decir vale demonic tutor ¿vale? maná se ha hecho ritual demonic tutor al perro si es que sabía que no iba a durar ni un turno vivo eso y ahora nosotros no tenemos ya nada más y a recibir daños del cofre de maná o sea ya podemos robar el ancestro el recall o el pain twister o alguien nos juega otro espectro hipnótico espectro hipnótico que no podemos matar pero podemos hacer un choque de maná vamos a hacer el choque de maná a ver qué pasa se repite el proceso x veces me acabo de dar cuenta de que él tiene más vidas que nosotros 11-11 tiene más vidas que nosotros y un espectro hipnótico nos va a quitar la bola de fuego nos va a volver a ganar y ahora el vampiro de Sengir nos ha vuelto a ganar no me lo puedo creer nos ha vuelto a ganar otra vez es que llevamos 5 o 6 derrotas contra él seguidas ya era un tétrabo no podemos es que nos gana siempre es que hemos jugado contra este enemigo 10 veces nos ha vuelto a ganar sí es que nos vuelto a ganar ach con el ivo de encerération Gracias.